En lo que fue catalogado como un acto cívico militar, un grupo de uniformados se enfrentaron a las autoridades en Venezuela en una batalla que dejó como consecuencia una persona fallecida. Le tenemos el reporte desde allí. Nos declaramos en legítima rebeldía, unidos hoy más que nunca con el bravo pueblo de Venezuela para desconocer la tiranía asesina de Nicolás Maduro. Así, 17 hombres identificados como militares despertaban a Venezuela a la madrugada de este domingo. Exhortamos a nuestros compañeros de armas a desconocer desde sus comandos militares y policiales a este régimen de asesinos y desobedecer a esa cúpula de generales corruptos. Los uniformados definieron el hecho como una acción cívico militar y no un golpe de Estado. Minutos después se reportaron disparos y extraordinaria movilización de efectivos en la base del alzamiento, sede de la Brigada 41 de la Fuerza Armada en el municipio Naguanagua, Valencia, Carabobo, a 167 kilómetros al oeste de Caracas. Hasta allí llegaron a manifestarse opositores y en un supuesto enfrentamiento con militares, una persona perdió la vida. ¿Ustedes piensan que esto es posible? Nos están remetiendo contra el pueblo, nos están sumando plamos, nos están matando, nos estamos muriendo de hambre. Exigimos la conformación inmediata de un gobierno de transición y elecciones generales libres, con poderes públicos independientes. Tras horas de tensión en Carabobo... Hemos sido objeto de un ataque terrorista paramilitar, mercenario contra la paz. Todas estas dirigentes opositores en una universidad de Caracas ofrecían su apoyo a la destituida fiscal general del país. Y denuncio que cualquier atentado contra mi persona, cualquier hecho que pueda poner en peligro mi vida, responsabilizo al Ejecutivo Nacional. Ya sabe que su noticiero Telemundo, Utah, le está haciendo seguimiento a la crisis en Venezuela. Señores, para ustedes que nos ven aquí en el estado de La Colmena.